hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del porsche cayenne coupé y como dice el título esta noticia el panamera se viene arriba bueno la marca stuttgart fusiona al estilo de dos de sus modelos más exitosos los cayenne y panamera en un hsuv coupé que llegará a intimidar al lamborghini urus a finales de este año 2018 y bueno vamos con la información porsche fue una de las primeras marcas que se sumó a la moda es lluvia con el cayenne que llegó al mercado en el año 2012 que no tardó en convertirse en todo un fenómeno a nivel comercial y como y como demuestran sus tres generaciones y bueno poco después fueron las berlinas coupé que las que crearon tendencia cuando en 2004 el mercedes sls vio la luz y una vez más la marca de stuttgart no tardó nada en reaccionar lanzando un inédito porsche panamera ambos ambos conceptos fueron fusionados por la también alemana bmw ya que en 2008 mediante su x6 había había nacido los suv coupé pero hasta ahora porsche había rehusado fabricar un modelo de este segmento algo como algo que muchos aficionados hacían desde hace mucho tiempo bien pues tenemos buenas noticias para ello porque esa espera ha terminado y bueno con una figura deportiva que nunca con una figura más deportiva que nunca inspirada en el mission concept e que se lanzó en la reciente edición del salón del automóvil de ginebra y con elementos estéticos tomados del último panamera como el amplio portón posterior o los alargados pilotos que recorren en el mismo el porsche calle en cupé nos sorprenderá a fines de este año 2018 y bueno pero antes de eso ocurre o antes de eso que eso pase podemos ofrecer se puede ofrecer lo que probablemente sea suspecto definitivo gracias al trabajo realizado por el estudio diseño ex tommy design y al que y al de y al de los del medio automedia bueno por supuesto a nivel de chasis contará con una apuesta a punto específica muy similar a la del lamborghini urus que recordemos comparte bastidor con el modelo con una suspensión más rígida su sistema su sistema de cuatro ruedas directrices y una gama de motores limitada a lo más potente de la gama cayenne el cupé elevará el listón en cuanto a deportividad se refiere aunque todo a costa de limitar la habitabilidad interior pues se conformará con cuatro plazas y un material maletero algo más escaso aunque con más de 600 litros de capacidad bueno este modelo el porsche cayenne cupé turbo será el primero en debutar con un motor v8 biturbo de 4 litros que desarrollará 550 caballos de fuerza y un par máximo de 770 nm suficiente para intimidar a sus rivales como ese título bueno pues que sí porque pero esto no sé no no será todo porque más adelante sumará a la gama un cayenne cupé turbo ese hybrid con 680 caballos una tecnología híbrida enchufable que dará potencia ese mismo v8 para que declare unos consumos y niveles de emisiones más bajos que nunca con la llegada de este auto el porsche cayenne cupé se col se consolidará el segmento de los denominados super sqv una categoría en la que ya milita el citado lamborghini urus o el maserati levante y en la que aterrizará próximamente la automotriz de maranello ferrari en el caso de porsche su debut no se producirá hasta fines de este año quizás en el próximo salón del automóvil de parís si bien no llegará a los concesionarios hasta principios de 2019 y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao